Y yo feliz en la Liga Antioqueña de Arquería, donde se está llevando a cabo el Festival de Festivales, el Baby Tiro con Arco, y estoy con mi profesor Simón Álvarez. ¿Te parece si hacemos una competencia y tú me vas enseñando entonces la técnica? Sí, hágale, para mí no hay problema. Yo te advierto, yo vine súper preparado, vea, con mi chompa de Robin Hood o Arrow, como usted me quiera decir, y con toda la actitud, así que vamos a empezar. Yo aquí perdí esta competencia, pero la pasé delicioso, disfruté mucho competir contigo, Simón. Felicitaciones. ¿Un consejo para los arqueros que nos están viendo en este Festival de Festivales? Pues que yo sepa aconsejar, pues que es que se concentren mucho, que tengan muy buena suerte con el Festival de Festivales, que hagan el trabajo lo mejor posible y que gane el mejor. ¿Qué beneficios tiene el practicar esta disciplina? Bueno, buenas tardes para todos, principalmente es como la disciplina, el compromiso, la concentración. El deporte en sí es integral, es cuerpo, es mente, en conjunción para lograr un resultado favorable, exitoso para todos los deportistas. Muchos éxitos, Simón, Dani, muchos éxitos también aquí en la Liga con todo este desarrollo de deportistas. Y nosotros continuamos, Joan, continúa aquí practicando, ¿sigamos practicando? Dale. Continuaremos aquí entonces en la Liga practicando, sigan ustedes con más información. Esto fue una nota especial de Telemedellín Sports.